Hola, buenas noches, bienvenidos a Contrapunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un programa que tendremos varios asuntos para conversar, José. Entre otras cosas, en un ratito estaremos charlando, entrevistando al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, después que se modificaran las pautas. Y sobre eso vamos a hablar, obviamente, con el Ministro, porque, entre otras cosas, no hay conformidad del todo a nivel del movimiento de trabajadores, a nivel del PINCH-NT, porque hay todavía algunos requerimientos y queremos saber, entre otras cosas, cuánto ha incidido el paro general parcial y total también que decretó el PINCH-NT, con diferencia de algunas semanas, en esta determinación del Gobierno. Sí, además está la posición de la Cámara de Comercio, que ha sido la que ha salido más dura, incluso con un comunicado, respondió el Presidente de la República. La Cámara de Comercio lo que dice, básicamente, es que se hicieron estas pautas en base a una realidad, un análisis de la realidad y una economía que se está desacelerando y, sin embargo, ahora se cambia. Exactamente. Y hay un dato que también no es menor, la preocupación que tiene el PINCH-NT por este acuerdo que se estaría firmando entre el Gobierno uruguayo y el chileno en septiembre. Hay algunas inquietudes del PINCH-NT. Se espera un arrión, justamente con Murro, con nuestro entrevistado, para saber detalles de este entendimiento. Lo vamos a conversar con el Ministro. Va a estar con nosotros también el Presidente electo del Frente Amplio, Javier Miranda, porque va a asumir recién el 3 de septiembre cuando el plenario del Frente Amplio, bueno, haga allí el protocolo, cumpla con el protocolo para nombrarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer Javier Miranda? Es un hombre que viene, se supone, por fuera de la política partidaria. ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Cuáles son los primeros pasos que va a dar al Frente Amplio? Ya la presidencia de la Fuerza Política. Sí, hay un dato que no es menor, hay muchos que están preguntándose por estas horas qué nivel de cintura política tiene Miranda para, por ejemplo, lidiar en el plenario con una mayoría que estará conformada, básicamente, por el MPP y el Partido Comunista. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser para manejar esas mayorías que tiene la interna del plenario que no va a ser sencillo? Sí, y además, ¿cómo va a conformar su equipo de trabajo? Porque al ser un hombre independiente, así se lo presentó durante la campaña, hay que ver cómo arma el equipo también para estar liderando la Fuerza Política. Exactamente. Bueno, y sobre el final del programa vamos a conversar con el director de Impositiva, con el titular de la DGI, con Joaquín Serra. Hay varios asuntos por estas horas que están generando preocupación a nivel de, bueno, entre otras cosas, los constitucionalistas y los especialistas del derecho tributario. ¿Qué pasa con el secreto, justamente, profesional, a raíz de un proyecto que ya se ha enviado por parte del Ejecutivo al Parlamento? Pero, por cierto, que hay otros temas. ¿Qué va a pasar con Uber? ¿Se va a regular? ¿No se va a regular? ¿Se le va a poder cobrar? ¿Qué pasa con la deuda que Ancap tiene con la DGI? Entre otros tantos temas. Sí, está el tema de los médicos también, ¿no? Que se mostraron bastante molestos con el tema de que haya una lupa puesta sobre los profesionales y el pago del IRPF. Hay una DGI que ha firmado un compromiso de gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a intentar desentrañar cuánto es que se quiere recaudar a partir del año que viene y cómo se quiere profesionalizar esa oficina recaudadora del Estado. En un minutito recibimos a Murro y arrancamos. Dale.